Atención, es la Copa Gran Abuelo de la temporada 2013, participa Tío Yamal, el gran caballo valenciano, orgullo del hipismo valenciano, un hipismo fortalecido por su gente, Tío Yamal, ejemplar que de tumbar al récord de Tintoretto para 1700 metros, partida, salieron los participantes en la Copa Gran Abuelo, retrasa un poquitico el caballo, señora Cuña, queda en el último lugar, viene Mr. Pistache y Tío Yamal por la parte exterior a luchar la punta, señora Cuña ya se recupera, viene por dentro pasando al segundo, mientras tanto en el cuarto corre Texan Lai, en el quinto Biggest, al sexto lugar de Skyler Angel, y se está quedando Joyful Victory en el último puesto, los primeros 400 metros en 22 segundos y dos quintos, está dominando Mr. Pistache, Mr. Pistache en la Copa Gran Abuelo, en el segundo corre señora Cuña, en el tercero Tío Yamal, viene mejorando por la parte central Texan Lai desde el cuarto contra Skyler Angel cuando se avecinan a la última curva, Mr. Pistache dominando la carrera, allá viene por el centro, señora Cuña con Aranguren a buscarlo cuando entran en la recta final, señora Cuña por la parte exterior contra Mr. Pistache, Mr. Pistache por dentro, señora Cuña por fuera, en tremendo final, en la Copa Gran Abuelo, Mr. Pistache se pone duro, en el primer lugar con Jaramillo, el caballo señora Cuña se quedó en el segundo y les dijo adiós, el número uno Mr. Pistache con la misal Jaramillo, de acuerdo de Alexis Delgado, que no, Mr. Pistache, el número uno, segundo señora Cuña, tercero de Skyler Angel, cuarto Texan Lai, quinto Joyful Victory, luego tío Yamal, último al caballo Vigues.